Y es que en educación, cultura y deporte la alcaldesa María Malpica no se detiene. En esta oportunidad 13 niñas entre edades de 9 a 13 años recibieron certificado del curso de tejido básico en la Casa Cultural Neida Luisa Hernández en la Parroquia El Moralito. Participantes dieron a conocer sus palabras de agradecimiento por la motivación que el gobierno bolivariano ha brindado con el impulso de programas académicos para todas las edades. Bueno, aprendí muchas cosas que me enseñaron aquí y me tuvieron mucha paciencia porque cuando llegué ni siquiera sabía agarrar la aguja. Me siento muy feliz y orgullosa de lo que hice porque al fin aprendí a tejer. Y me siento muy orgullosa por mis amigas y por mí porque cumplí una oportunidad que nunca pensaba que hubiera cumplido. Y yo llegué agarrando la aguja al revés, pero logré cumplir esta meta y agradezco mucho a la señora Rosalba Lizarazo por enseñarme. Y me tuve demasiada paciencia. Gracias. Gracias a Rosalba que nos enseñó a tejer. Yo no sabía ni agarrar la aguja y ella me enseñó. Le doy gracias a Rosalba Lizarazo por haber enseñado a nosotros. Cuando uno llega aquí a la Casa de la Cultura uno no sabe y ella le enseña. Le doy las gracias a ella, a la Casa de la Cultura, en especial a María Malpica y a Rosalba porque nos enseñó muchas cosas. Gracias. Por su parte, Rosalba Lizarazo encargada del Recinto Cultura Moralicense detalló lo importante que son las nuevas enseñanzas para la juventud y la generación de relevo. De verdad, sumamente feliz porque en estas vacaciones le dimos el curso de tejido a 13 niñas que oscilan entre los 9 y los 13 años. Hicieron todos estos trabajos maravillosos que ustedes pueden ver acá. Y las invitamos a ellas que corran la voz, que sean multiplicadoras de la información porque aquí en la Casa de la Cultura se continúan dictando cursos de corte y confección, repostería, música, teatro, danza, todas esas cosas vamos a implementar porque María Malpica, nuestra alcaldesa del municipio de Colón, ha hecho un esfuerzo para dotar esta Casa de la Cultura y lo que se quiere es que aprovechen todos estos saberes, que aprovechen todos estos cursos que además son totalmente gratuitos para que se formen. Nosotros en la vida tenemos que prepararnos para aprender todas estas cosas que son de gran utilidad para todas ustedes. De verdad, inmensamente feliz por la participación que tuvieron todas estas niñas. Continúen. La Casa de la Cultura es para todas ustedes. Está abierta totalmente mi apoyo incondicional para todas ustedes. Entre las técnicas enseñadas está el punto medio y alto, cadenita, además del uso de la aguja número 2 y 3, así como el hilo especial para el dominio de esta disciplina. Para el Sur es Noticia, Bielis Veleño.